Así que hoy, hoy contigo iniciamos, iniciamos labores, disfrútenlo. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos iniciando labores hoy, la música de barrios de la Dinastía Pedraza, directamente desde el pueblito de San Juan de Aragón, orgullosamente Ciudad de México, orgullosamente Distrito Federal. Gracias por su asistencia, millones de gracias por su apoyo, bendiciones, que Diosito y nuestra Virgencita de Guadalupe ilumine su camino y los acompaño por siempre. Sean mucho, pero mucho muy felices. Hoy, no me reza más que darle las gracias y decirles que esta noche, llegó, llegó, llegó quién, llegó mi abuelita, 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 llegó papá, la purititita PII, segunda verdura del caldo, San Juan de Aragón, Distrito Federal, Ciudad de México. Estamos, estamos iniciando labores, sean todos, sean todos bienvenidos. Grupo cual? Dinastía Pedraza. Bienvenidos, muy buenas noches. Abuelita, soy su nieto, y ya llegué, con el grupo, Juan, Juan, Juan. Abuelita, soy su nieto, y ya llegué, con el grupo, Juan, 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 Juan. Abuelo a verte, mi amor, a decirte que yo, no he podido olvidar, tu manera de amar. ¿Qué pasó entre los dos? Sigo sin entender, me quisiste, no sé, yo te amé con pasión, corazón. corazón, 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 corazón. Corazón, corazón, crimen, enamorado, mami, ena, ena, enamorado. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, 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 por ahí. la bruja, la bruja, la bruja, la bruja, tu mamá con el grupo. Eres mi noción, yo soy tu corazón, tu y yo juntos, siempre tu mano de amor. Eres mi noción, yo soy tu corazón, tu y yo juntos, Siempre mandó mi amor Vaya sabrosa Y con tu cumbia De la cumbia Sabrosa Sabrosa, vale, sabrosa Y con tu cumbia Con tu cumbia Con tu cumbia Con el grupo Y con tu cumbia Y con tu cumbia